Naciones Unidas pide un mes de pausa en la guerra que sigue devastando Siria. De lo contrario, no puede acceder a cientos de miles de personas atrapadas en ciudades y provincias sitiadas, entre ellos muchos heridos y enfermos que requieren evacuación. Lo comunicó en Ginebra el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios Jen Lerke. Hacemos un llamado de al menos un mes de pausa humanitaria a empezar inmediatamente en Siria frente a las críticas necesidades humanitarias y a la imposibilidad de proveer la ayuda que tenemos. El equipo que está allí nos advierte de las graves consecuencias en varias zonas del país. Según el organismo, solo en enero han muerto 60 niños por los enfrentamientos armados en Guta Oriental, Damasco y Tlevi Afrin. La ONU considera la situación especialmente acuciante en esta última, donde Turquía ha lanzado una intervención militar para acabar con la milicia kurda que domina este cantón sirio, lo que ha generado un número importante de civiles atrapados. Hasta el momento, solo 380 familias han podido llegar a localidades cercanas y a vecindarios de Alepo. Mientras que en Al-Raca, las agencias de Naciones Unidas pueden entrar en la ciudad completamente devastada, pero las condiciones de seguridad tras la derrota del Estado Islámico no les permiten trabajar. La situación también es crítica en la provincia de Ildeq, noroeste del país, donde las operaciones militares han provocado el desplazamiento de decenas de miles de civiles. Solo entre el 15 de diciembre y el 22 de enero, cerca de 250.000 sirios han sido desplazados de en y en torno a Idlev. Y en el sur, la ONU no tiene acceso a los civiles en el campamento de Al-Rugban, donde la última vez que llegó un convoy de ayuda humanitaria fue a principios de enero. Gracias. 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 Gracias.